Sábado de la catorcea La semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo de 24 al 33 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse No hay nada secreto que no llegue a saberse Lo que les digo de noche repítanlo en pleno día Y lo que les digo al oído pregónenlo desde las azoteas No tengan miedo a los que maten el cuerpo Pero no pueden matar el alma Teman más bien a quien pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra Si no lo permite el Padre En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados Por lo tanto, no tengan miedo Porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo A quien me reconozca delante de los hombres Yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos Pero el que me niegue delante de los hombres Yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sigue el sermón misionero de Jesús a sus apóstoles En el que les da oportunos avisos para su trabajo de evangelizadores Insiste de nuevo en el anuncio de las persecuciones Esta vez la comparación es del mundo de la enseñanza Si a Jesús, el Maestro, le habían calumniado y tramaban su muerte Lo mismo puede esperar a sus discípulos Pero no tienen que dejarse acobardar Dice Jesús, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse El tiempo dará la razón a los que la tienen Todos estamos en las manos de Dios Si Él cuida hasta de los gorriones del campo Cuanto más de sus discípulos Y el mismo Jesús saldrá en ayuda a los suyos Dice Él Quien me reconozca delante de los hombres Yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos Jesús pues insiste en este detalle No tengan miedo, dice Es la frase que más se repite en el pasaje de hoy Jesús avisó muchas veces a los suyos De que iban a tener dificultades en su misión No les prometió éxitos fáciles O que iban a ser recibidos en todas partes Al contrario Les dijo Ahora nos dice a nosotros Que el discípulo no será más que el maestro Y el maestro había sido calumniado Perseguido, condenado a la cruz Pero este anuncio va unido a otro muy insistente La confianza El Señor los cuida, dice No es el éxito inmediato delante de los hombres lo que cuenta Sino el éxito de nuestra misión a los ojos de Dios Que ve no sólo las apariencias Sino lo interior y el esfuerzo que hemos hecho Si nos sentimos hijos de ese Padre Y hermanos y testigos de Jesús Nada ni nadie podrá contra nosotros Ni siquiera las persecuciones y la muerte El ejemplo que tenemos es el mismo Jesús Que fue objeto de contradicciones Y acabó en la cruz Pero nunca cedió No se desanimó Y siguió haciendo oír su voz profética Anunciando y denunciando A pesar de que sabía Que incomodaba a los poderosos Y salvó a la humanidad Y fue elevado a la gloria de la resurrección Las pruebas y las dificultades de la vida Las que nacen dentro de nosotros mismos O en el seno de la comunidad O fuera de ella No nos deben extrañar ni asustar La comunidad de Jesús Lleva un mensaje que a veces Choca contra los intereses Y los valores que promueven este mundo Nos pueden perseguir Pero la fuerza del Espíritu de Dios Nos asiste en todo momento No nos cansemos Ni nos avergoncemos De dar testimonio de Cristo Y sigamos anunciando a plena luz A los cercanos y a los lejanos La buena noticia de la salvación Que Dios nos ofrece Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga